Ya no sé tiempo, pa' que se lo goce De Guatemala pa' el mundo, Angelo Diemil ¿Cómo me iba a ayudar, Guadalupe? Bueno, venimos a ver a Yanni el día de hoy Ya miramos que está un poco más alentadita la patoja Eso es mejor, muchachos ¿Cuántos días después de tu enfermedad vos? El sábado cumplí ocho días, ¿hoy qué día es? Hoy es... ¡Ay, los dos perdidos! ¿Hoy es miércoles, no? Miércoles, ¿va? ¡Jueves! ¿Jueves es hoy? ¡Oh, la madre! Sí, entonces... Acababa ocho días de que me internaron ¿Ocho días de que te internaron? Ajá, ocho días de que me internaron ¿Y cómo te sentís después de venir de allá? Ajá La verdad que ya bastante mejor Me he ido recuperando poco a poco Y sobre todo, te soy sincera, lo he dicho Y lo sigo diciendo Tanto mensaje que me ha llegado Y tanto comentario de que... De las personas Ajá Y siento que eso también me motiva A decir, no, pues yo tengo que comer Me tengo que recuperar Y tengo que ir a grabar Y tienes que ir a caminar ya un poquito Tengo que ir a caminar un poquito Y lo bonito de ahora es que ya camino acá en la sala Y ya no me mareo tanto Ayer ya caminé bastante Logré ir por las tortillas aquí a la esquina Sí, ya vas por las tortillas Ya voy por las tortillas Ah, bueno Entonces logré ir por las tortillas Y lo que sí siento es que me afecta el sol Pero siento que por eso me voy a tomar unos días más Y voy a salir ya a partir del lunes Y en lo que me voy acomodando Tan siquiera ir saliendo a la tienda Para que me vaya pegando el sol Y me vaya acoplando a eso Sí, pues Está bien, Bojane Pero gracias ahí a todos Por su apoyo Por sus oraciones Por sus comentarios Muy buenos Sus bonitas palabras Ahí que siempre dicen Y créanme que extraño La verdad ir a grabar Extraño bastante Cuando miro los videos Y miro casos nuevos Yo me pongo triste Y yo digo ¿Por qué no estoy en ese caso? Mano Y ayer precisamente Estábamos allá con Doña Andreita Vamos Y que si Doña Dora Creo que mira los videos Doña Dora La cocoda ¿Verdad? Ajá Y que si Ella le fue a contar A Doña Andreita Que Que vos estabas enferma O a vos Y Doña Andreita Dice que se puso a llorar O a vos Ay, tan chula Se puso a llorar Se puso triste O a vos Y la verdad Sí, como se los decía Yo siento que agarro Mucho cariño Con cada persona Y yo también He estado triste Porque incluso No podía molestar A Doña Domingita Con aquello de decirle Que ríase pues Y ustedes volarse de mí Diciéndome que Le digo yo que se ría A la fuerza O algo así No hemos visto No he visto a Doña Juanita Y Doña Juanita pues Que me dice que soy su nenona La nenona Hablando de Doña Juanita Dice que vos le prometiste Un teléfono ¿Por qué no lo dices? Ah, sí Que íbamos Que íbamos a Que íbamos a Ay, no hay nada Que no olvides Sí, es que ella me preguntó De que si no podíamos Comprarle un celular De caja Porque ella necesitaba Su celular Pero ¿saben para qué Necesitaba ese celular? ¿Para qué? Para comunicarse con Jürgen Para comunicarse con nosotros Porque le gustó hablar Con Jürgen Ese día Cuando ustedes vieron El video De que ella estaba Hablando con Jürgen Entonces a ella Le gustó hablar con Jürgen Y dijo que Querían su teléfono Tal siquiera viejito Que se lo consiguiera Y que así Ella podía estar hablando Con su hijo mayor Fíjate que Que sí es buena idea Aparte de eso La depresión Que está pasando La doñita ¿Verdad? Entonces le serviría Bastante Sí Pues se les da El número a ustedes Y que ustedes Puedan llamarla Para saludarla Y ya Vamos a comprar Tal siquiera Uno de esos De 200 Que sales Sí, sí Va, un frijolito Ella estaba Con que quería ¿O será que puede Whatsappear? No No puede No puede No puede La verdad Ya no puede Pero sí Cada uno Son muy especial Don Cecilio Su esposa Y doña Benita Que tampoco Total me aleje De todos Y me hubiera gustado Estar en el caso De don Mariano También Incluso me gustó El video Donde le dabas Un infarto ¿Qué así? Estábamos molestando A un Mariano Ajá Porque no Siempre miro mi celular A veces Tarda en responder mucho Y muchos se quejan De eso De que tarda en responder Pero trato de no ver el celular Porque también Eso me Me afectaba ¿Verdad? Sí, incluso Ni con nosotros Has estado en contacto He visto que En el grupo No respondes Y yo comprendo ¿Verdad? Porque Yo sé que Vos ahorita No estás para Ni ver las cuentas ¿Verdad? Entonces Entonces Trato de irme Acomodando Como pueda Voy con los apuntes De algunas remesas Que van entrando Y voy con Eso de que Ya quise Responderles Más seguido Porque ahora Sí ya me siento Mejor Pero Sí La verdad Trato a veces De ver Algunos videos Y pues He logrado ver En la página De pegarte al rollo Ahí Para cuando entres El baile de la cubana Ya vi el baile Del Yurge Hoy estaba viendo Que hizo un Sopasecito La Yaretsi Ajá Entonces creo que Todos van Paso por paso Ahí Entonces Pero sí Ahorita falta Tu pasito Allá Ahorita Vete mi Está bueno Pues mucha Entonces ahí Ahí le mostramos A la patoja Como siguió Esperamos Que ya esté De vuelta Ahí en el grupo Que ya se lo extraña Va La verdad Que yo extraño También mucho A todos Y siento Que sí me extrañan Porque me han estado Preguntando Que cuándo voy a regresar Que ya Falta en algunos videos Tan siquiera Para hacerle bullying Al Yurge Sí mano Y aparte Es que Hemos estado entrando Tarde vos Sí me imagino Y solo nosotros dos No es justo Mano Me imagino Sí es que Tienes que entrar Tarde vos también Mano Tengo que entrar Esa paja Recuperate Mano Se van a mañana Y regresan En la noche Hasta la noche Les quiero marcar A los tres Porque sí Y a veces Nos vamos a grabar Mucho Pero bueno Está bueno Poyane Adiós muchachos Se cuidan bastante Y saben Que los quiero mucho A todos Gracias por el apoyo Y recuerden Que la familia De Gucha Pino Somos dos Esa mi frase Ya me hacía falta Ay tan linda Laía Ay